El teatrón hoy por hoy me lo tomo como una profesión, lo elijo todos los días y me comprometo a llevarlo, digamos, con compromiso a largo plazo y forma parte de mi vida como un estilo de vida. Venís de ganar una medalla de bronce en una copa argentina en Entre Ríos. ¿Por qué se dio eso? Y fue un trabajo que se llevó todo el año pasado, que decidí hacerlo profesionalmente, entrenando mañana y tarde con un equipo, digamos, nutricionista, fisioterapeuta, con la ayuda de mi marido, trabajo en familia y, bueno, mis entrenadores, Pato Huitel y mi entrenador de natación, Pato Moreno, Jogabot, todo, se dio un trabajo intenso y bien armado, planificado, que me llevó a poder competir en la elite argentina y lograr esta medalla de bronce. ¿Y qué perspectivas, qué torneos tenés en agenda para este año? Ahora en dos semanas y medio me voy a otra Copa Continental en Mendoza y le da como un mes y medio aproximadamente, un medio Ironman en Buenos Aires. Y eso, por ahora hasta que cierre la temporada. ¿Y cómo es un día normal de entrenamiento tuyo? Teniendo en cuenta que tenés que competir dos horas y monedas, dos horas y veinte, un kilómetro y medio en el agua, cuarenta en la bici, diez corriendo. ¿Cómo es un día de entrenamiento tuyo o una semana? Bueno, generalmente me levanto bien temprano, desayuno, a la hora me voy a hacer el primer entrenamiento del día, generalmente es o ciclismo o pedestrismo. Después una buena alimentación al mediodía, recuperación, una siesta y a las cuatro aproximadamente, cinco, estás toda la tarde en la pileta con todo un equipo de natación, haciendo todo el trabajo de natación. En la semana lo vas organizando de acuerdo a qué disciplina vos necesitas esforzarte más o mejorar más y los fines de semana realmente haces unas baterías que son triatlones de distancias cortas y los repetís entre tres veces para trabajar las transiciones entre las disciplinas.